Voy a hacer un aporte más desde la ética, tratando de hacerles entender que no se tienen que basar solo en el sentido común o en lo que creen, la responsabilidad o entendida desde cada uno en forma individual, que hay normativas internacionales, que nuestro país adhiere, que hay organismos internacionales que tratan el tema y que en realidad tienen que definirse en forma conjunta, que no tienen que manejarlo por la ética individual o su moral individual sino que tienen que hacerlo de forma colectiva. Mis aportes van a ser desde la ética. Y justamente profesora, ¿cuáles son algunas de esas normativas vigentes? En el caso de la investigación científica hay distintas de acuerdo a los aspectos en los que uno puede trabajar. En el caso, por ejemplo, de las investigaciones biomédicas están las declaraciones internacionales de Helsinki, de UNESCO, de la SIOM, el informe Belmont, hay muchas normativas. En el caso de las ciencias químicas hay menos, digamos, normativas específicas para la investigación y en las ciencias biológicas son todas las que ellos van a tratar y que va a tratar la doctora Bernacci que están referidas justamente a armas biológicas o tratados internacionales. Por último, profesora, ¿por qué es importante reforzar estos contenidos, estas temáticas en los estudiantes que están en proceso de formación y también a profesionales ya avanzados? En realidad siempre digo a los alumnos, no sé por qué tenemos que estar aquí parados enseñándoles la ética. Debiera ser natural que cada uno cumpla con su responsabilidad en forma honesta y responsable. No tendríamos por qué darlo. Sin embargo, han ocurrido a lo largo de los años muchas atrocidades en todos los aspectos de la ciencia y entonces hubo que reunirse y de hecho surge una nueva disciplina hace 50 años que es la bioética que va a reunir a todos los actores que trabajan en la ciencia y nos va a permitir dialogar interdisciplinariamente y tomar criterios comunes para poder trabajar de manera responsable y hablar de ética en forma colectiva. ¡Gracias!